Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí saludándonos. Estamos saludándolos en un nuevo video. Y sí, tenemos un nuevo video y pues estamos aquí saludándoles. Gracias por estar por aquí. Y pues sí, definitivamente el público no perdonó las acciones de Nacho y pues Nacho es el eliminado según el público de la Casa de los Famosos. Pues definitivamente se lleva un arrasador este número de votos. Y la verdad, de los tres nominados, también el que está muy cerca es de Luis Mendoza. Y pues la que sale ganadora y avante de esta nominación es Ivonne Montero. Aquí se votó por Ivonne Montero, la verdad, porque pues no nos pareció la forma en la que fue atacada por Nacho Casano. La verdad, muy, muy mal lo que hizo este señor. Y pues ahorita vamos a estar viendo este. Aquí estamos durante la gala y pues estamos viendo y vamos a escuchar algunas de las acciones por las que esta persona definitivamente no merece estar en la casa. Y pues vamos a escuchar parte de lo que dijo él sobre Ivonne. Y pues también vamos a ver lo que dijo después del pleito. Ahí los vamos a tener y vámonos recién. ¿Y las carizas de este lado? ¿Qué te voy a hacer sin...? No, 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 no. ¿Qué vendas y manipulas jugando? ¿La única carta que viene por este? ¿En serio? ¡Wow! Escuchen, escuchen. Mira. Para que todos estuvieran... Yo no tiro... No se lo pierdan. No. ¿Qué te da derecho a opinar de la sexualidad de alguien? Te voy a decir lo que nada. ¿Qué te da derecho a opinar de la sexualidad? Te voy a decir lo que nada. ¿Qué te da derecho a opinar de la sexualidad? ¿Qué te da derecho a opinar de la sexualidad? ¿Qué te da derecho a opinar? Empezarán los cariños y las carizas de este lado. Que te voy a hacer sincera. Qué persona está una baja que tenía una sola sola. No, 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 gracias. Qué persona está una gran baja. No la deja hablar. La ética, está llena de odio, está llena de esa cosa fea que es eso que él. Que no hay un tema. dos hombres entonces como ven esto definitivamente esto da pena y pues eso fue lo que lo llevó fuera como les digo definitivamente el hecho de que estén los dos tanto Nacho como Lewis atacando a Yvonne habla más mal de él de ellos que de ella o sea no se puede este vaya no podemos negar que estos hechos rayan en la violencia contra la mujer creo yo entonces no creo que se deba permitir este tipo de atropellos a nadie y menos a dos personas que son Lewis que lo estamos viendo aquí en la pantalla y a Nacho que también lo estamos viendo automáticamente en la pantalla con su pues con su flyer de eliminado es lo menos que se esperaba y lo que tenía que pasar ya que las encuestas lo estaban dando a él por menos votado con un veinticuatro punto sesenta y nueve por ciento y pues así se mantenían las ventajas y pues definitivamente el voto recuerden que el voto en esta ocasión pues el voto es a favor el voto es a beneficio y definitivamente el señor Nacho Casano se merecía la expulsión se la merece se la mereció la expulsión y pues él es quien sale pues a votación con el menor número de votos y pues definitivamente eso ocasionó su baja pero vamos a seguir escuchando más de lo que el señor debió de haberse quedado callado y no atacar tan ferozmente a una mujer o dime tú qué opinas a ti te gustaría que a tu mamá que a tu hermana que a tu prima que a tu novia que a cualquier persona que tú conoces una mujer fuera atacada por dos pelados por dos hombres y de la manera en que la atacaron y todavía se fueron a reír al cuarto vamos a escuchar todavía lo que se atrevieron a decir porque no tiene nombre lo que hicieron la verdad no tiene nombre vamos a seguir escuchando oye pero qué caliente está la verdad esta cena yo creo que la más que hemos tenido es el momento porque no han parado de decirse todo por su su mañana a ver qué piensa yo sé ayer mi pasto está yo poniendo contra una necesito contarla para que aquella señora lo que te quisiera se refiere es Natalia que también Natalia la atacó por favor todo el mundo está equivocado todo el mundo está equivocado que tú eres una traicionera que no tienes palabras que no tienes ninguna todo el mundo está equivocado mira quien habla ay Lewis mal muy mal cada quien aquí actúa por poner a su luz entonces aquí estamos viendo claramente sinceramente estamos viendo que por algo el público el público no se equivocó cuando decidieron votar contra Nacho Catano y contra Lewis Mendoza y en esta ocasión definitivamente apoyando a Ivonne recordemos que Ivonne se ganó como yo se los dije en el canal Casos Reales TV se lo dije con dos horas casi de antiguera la que iba a ganar el sobre el beneficio ya les he explicado por qué eso se puede hacer grabaciones grabaciones y se hace quien va a ganar y bueno en este caso a mí me habían dado ya la información de que ganaba el beneficio Ivonne entonces ahorita que ya dijeron cuál es su beneficio obviamente ella se tuvo que quedar todos dicen que cuando te ganas el sobre es porque te vas a ganar pero vamos a escuchar todavía lo que fue a decir Nacho a su cuarto ahí a hablar con una persona como es Natalia que se me hace muy hipócrita muy doble cara y que se dice para su convenio cuando le conviene es feminista y cuando no no porque vamos a escuchar las burlas que ella se burló cuando Nacho le dijo que le había dicho prostituta a Ivonne Montero ella estuvo de acuerdo y lo celebró y se emocionó lo cual me parece muy bajo de Natalia pero vamos a escucharlo y aquí se los dejo para que lo escuchemos todo ok vamos a escuchar escucharon escucharon o no escucharon porque si quieren volverlo a escuchar pues aquí se los vuelvo a poner para que vean que él está platicando a Natalia de lo mejor de lo más tranquilo y está muy orgulloso escuchemos entonces como ven eso yo creo que la verdad está muy mal la verdad no podemos negar el que Nacho esté totalmente fuera de lugar lo que le está diciendo a Ivonne ya que definitivamente es una dama contra dos pelados ese es el punto aquí eso eso sí es básicamente están maltratando están haciendo un poco misóginos a nivel en la televisión a nivel público a nivel públicamente cómo van a permitir eso en Telemundo en Telemundo entonces vamos a ver lo que va a pasar y pues definitivamente eso acarreó de que la gente no quiera Nacho de hecho se pidió su exclusión inmediata y pues definitivamente Nacho es el verdadero es el eliminado por el público de la casa de los famosos y pues ya no hay nada que hacer definitivamente el que él se quede o se vaya ya no ayuda este a su él ya no va a ganar él ya no va a ganar porque definitivamente la gente no va a perdonar que haya pasado esto y todavía el señor siguió hablando el señor siguió hablando despotecando aparte que fue a su cuarto volvió a platicar afuera y vamos a escuchar lo que se atrevió a seguir diciendo porque esto está acá mi hijo y vamos a escuchar ahí escuchamos más de lo que dijo ok imagínense le está diciendo a otra mujer que es Natalia a Natalia la que se dice feminista fuera Natalia también porque es una hipócrita falsa y siempre lo ha sido en todos los programas que haya estado así es que fuera Natalia y definitivamente aquí está todo lo que da porque esto no se puede quedar así que estén hablando de una mujer entre mismas mujeres hablando de mujeres eso no se vale y pues vamos a seguir escuchando más de lo que le estaba platicando a Natalia ojo a Natalia a la supuesta feminista llamada Natalia Alcocer el que va no se quiere no se puede aquí o sea voy a poder por el que por la gran de ella de eso porque no va a ser dinero a una de ella nada real el que va no se quiere no se puede pasar dinero por dinero porque usted persona no tiene dinero por favor el que no va a estar en su casa si usted es así vaya mucho mucho a terapia no coma el que no te diga la función por el dinero y a la terapia como ven lo que está diciendo este pelado macho y se lo está diciendo vuelvo a insistir se lo está diciendo una persona que se dice feminista cuando le conviene Natalia y Natalia está riéndose está muy feliz y pues de lo peor este cuarto azul de lo peor la actitud de Natalia de lo peor la actitud de Nacho Casano de lo peor la actitud de Lewis y pues definitivamente aquí estamos hablando de que ella se refugió en ese cuarto y también Tony porque Tony un día antes estaba cantando la de pobre diablo y también él anda hablando a las espaldas de Ivonne diciéndole calentándole la cabeza tanto a Laura como a Daniela y a la misma Natalia él les confirma que Ivonne es hipócrita que Ivonne dijo esto que Ivonne se retractó de esto hasta que habló de Cervoni entonces no podemos dejar pasar esto que está sucediendo y pues definitivamente yo estoy casi seguro de que los finalistas están Laura Cervoni Daniela Ivonne y está entre Tony y desgraciadamente si seguimos dejándolo ahí se va a quedar Juan porque después de esta eliminación de hoy de que está obviamente estaba nunca se tomó en cuenta que pudiera salir Ivonne ok por el público pero se tenía en cuenta que podía salir Nacho o Legris y definitivamente sale Nacho pero en los próximos días ya nada más van a estar tres eliminados más aparte del de hoy entonces ya fuera Nacho fuera Legris y fuera tienes dos personas más vamos a tener que estar atentos a las nominaciones porque definitivamente se vienen cosas muy muy fuertes y yo sigo diciéndoles definitivamente valió la pena estar votando por Ivonne porque al votar por Ivonne ya sabemos que el voto va directo para ella a favor y menos votos para Nacho o Legris en este caso así es que me da mucho gusto que definitivamente el público a fin de cuentas tiene a su verdadero expulsado a su verdadero eliminado y a la verdadera persona que no queremos ver en la pantalla es a esta persona Nacho Casano y igualmente a Lewis así es que definitivamente las encuestas se reflejaron siempre y se mantuvieron con las ventajas y el que tenía el menor apoyo era Nacho que es el que tiene el color verde ok así es que no 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 fuera Nacho fuera Lewis y definitivamente fuera Natalia porque es una persona que se deja llevar con la bandera de la supuesta feminismo cuando le conviene y cuando no está atacando a otra mujer definitivamente muy muy mal por Natalia y pues fuera Natalia fuera Nacho fuera Lewis definitivamente directamente y pues yo vuelvo a repetir que en la final definitivamente si veo a Laura que fue la salvada de esta de esta semana pero también veo definitivamente que va a estar en la final Cervón y Laura de Daniela de los demás pues vamos a ver quién se queda porque recuerden que de los del otro cuarto o posiblemente cuarto verdad que ya no se saben si es Asuro Mixto está Tony todavía está Natalia todavía está todavía definitivamente Juan y igualmente Natalia entonces ya los que se vienen fuera definitivamente si es Nacho Nacho fuera Lewis fuera Juan fuera pues vamos a ver qué pasa porque la casa de los famosos nos tiene a todos con el hilo nos tiene con el hilo en la boca con el Jesús en la boca y qué bueno que ya el público abrió los ojos de la persona manipuladora mala onda que es y que ataca a las mujeres definitivamente sin ningún respeto y mucho peor mucho peor que Cervón y porque Cervón y de Ferdiu se puso al suporte con un hombre y aparte tenía razón lo que le había hecho Osvaldo a Cervón y era inaceptable así es que pues muy felices de que en las eliminaciones de hoy las encuestas no favorecen a Nacho y definitivamente es expulsado eliminado Nacho por el público escuchenme por el público Nacho Casano ya fue eliminado definitivamente y pues adiós a Nacho y pues no se puede perdonar eso que estuvo diciendo y diciendo y diciendo y pues yo les digo que también las acciones que está haciendo Juan contra la señorita la señora Ivonne no se deben de perdonar y aquí les vuelvo a repetir esto ok ahí se los pongo pero para hacer una cirugía estética su hija para hacer una cosita de la vida tiene tiene o sea quédate menos en maquillaje si quieres porque no ven o sea está todo bien y tiene todo el derecho del mundo y nadie dice claro que sí está perfecto no vengas aquí con esa muela barata ese es el punto que tienes derecho claro con esta muela barata pero eso significa que vale todo que más vale de que ha sido capaz de ir afuera de hacer por ese dinero tienes dos casas escuchen por tener dos casas Juan está bien a ver nosotros que no hemos hecho eso por mí si compro si compro una casa en la zona más cara de Miami Beach ahora me dicen que le falta dinero esto es de pendeja si exactamente imagínense tener la cara de hablar de una mujer y estar asegurando que el hecho de que tenga dos casas en una zona exclusiva de Miami que no sabemos cómo lo sabe Nacho y por qué lo esté divulgando pero que esté diciendo eso eso a ver eso habla más mal habla más mal de él definitivamente que pues de la persona que está este criticando la verdad no puedes ir así Nacho ni tampoco tú Juan criticando perdón ay que rico es un suero HIV entonces fuera Nacho muy bien que el público abrió los ojos con Nacho y dijo fuera Nacho definitivamente y pues seguimos con los que siguen ok recordemos que en esta casa de los famosos ya a partir de la eliminación de hoy ya nada más van a quedar tres eliminados más ya nada más tres eliminados y ya la eliminación de hoy y tres más ya tenemos a los cinco finalistas quedan a partir de hoy de esta eliminación quedan solamente tres eliminaciones más ya están por quitarlo de jefe de la casa acuérdense porque así pasó la temporada pasada de hecho la última que tuvo acceso a la habitación a la suite de líder fue Alicia Machado con Roberto pero fue cuando quisieron unirlo ya saben para que hicieran el delicioso entonces esto es lo que está pasando en la casa de los famosos ahora dime tú dime tú Mami Rubio Elisa Victoria Lerma Caliope Ann Eli Ángel Lady Colibrí Chalimar Doña Marijita una vejita la otra Puerta de Hierro todas las que anden por aquí todos y todas Lindernandes Ángel Vargas todos y todas las que anden por aquí toda la gente que ande por aquí díganme ustedes definitivamente para ustedes quién debe de ser él o la eliminada de la próxima semana y si estuvieron conformes con esta eliminación con este resultado en el cual sin duda pase lo que pase el público se dio cuenta que el eliminado es Nacho Casano porque trató de esta manera tan cruel a Ivonne Montero independientemente si te cae o no te cae bien Ivonne Montero yo creo que dos hombres Lewis y Nacho atacar a Ivonne que estamos viendo ahí a Lewis y a Ivonne en la pantalla no tienen el derecho de hacerle eso por lo pronto pues yo me quiero despedir y les doy las gracias las gracias por haber estado aquí y pues también les digo que pueden también seguirme como les he dicho siempre en Instagram y pues ahí está mi Instagram y mi TikTok pregúntale yo en bajo y pues también tenemos lo que es el otro canal que se llama Casos Reales TV así Casos Reales TV y ahí van a a ver más transmisiones de hecho ahorita voy a estar también transmitiendo por ahí y pues muchísimas gracias a la gente que estuvo por aquí así es que yo los dejo y pues les doy las gracias por haber estado aquí y pues vamos a ver que más sucede vamos a ver que más sucede en la casa de los famosos gracias gracias 1 2 3